Hola como esta? El colectivo Y todo el final de la semana que esta mañana Y esta mañana El video para que no? Estare jugando Asistido Y si quieren díganme en los comentarios Que otro juego quiere que juegue Un móvil también tengo Después también tengo No se No se pierde No se pierde Yo estaba yendo por arriba, parece que tenía algo para poner, parece que se compró con diamantes esos pasteles. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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